En una galaxia muy distante, a millones de años en luz de la nuestra, existe un planeta llamado Kala, en el cual vive un guerrero despiado y malvado, llamado Tereú. Desde muy pequeño fue entrenado para no sentir dolor, para no tener compasión, nunca tuvo amigos, siempre estuvo solo, en su vida nunca ha conocido la paz ni el amor, dicen que todos tenemos una misión que cumplir y la de él fue convertirse en el líder guerrero de la familia de la oscuridad, y esta es su historia. Te felicito Tereuno por ver conquistado el planeta Kase, nuestro rey está muy complacido contigo, descansarás unos días, después te asignaremos una nueva misión, de destrucción Tereuno. Mientras tanto, a millones de años en luz, en el planeta Tierra. Oye nena, por favor perdóname, no te volveré a terapiar, te lo prometo, créeme. Habla nena, dime algo, no te quedes callada, no te quedes así, nena, no me dejes. Se fue, se fue, me tocó volver con la que nunca me deja. Y en el castillo del rey Pomo, vejado le da las buenas nuevas a su majestad. Rey Pomo, sus órdenes han sido cumplidas, el planeta Kase ya ha sido conquistado. Vejado, nuestro próximo destino es el planeta Ganímedes, quiero que tengan listas las fuerzas de la oscuridad. En cuatro días, los atacaremos. Como ordenes su majestad, le dije a Tereuno que descansar unos días, pero creo que lo vamos a necesitar, para atacar al planeta Ganímedes, es el mejor guerrero que tenemos. Para eso fue entrenado, para destruir y aniquilar, él no tiene compasión. Ja, 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 el mi mejor guerrero, el mejor guerrero de la familia de la oscuridad. Ja, 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 ja. Mientras tanto, Tereuno entrena intensamente, preparándose para la guerra. Al día siguiente. Yo soy la aventurera, el mundo no me importa poco, cuando me gusta una chica, me gusta pensar de todo. Ay, yo estoy, estoy borracho, nadie me quiere en esta vida, siempre quedo solo, siempre pierdo. Sufrir, me tocó a mí, en esta vida, llorar es mi destino. Y en el planeta Kado, se vislumbra una mujer, hablándole a las estrellas. He querido conocer el amor verdadero, estar con alguien eternamente, alguien que sea sincero, que no miente. Soy de las chicas que aún espera ese principio azul, esa persona que me ama y nunca me haga daño. En el castillo del rey Pomo, Bejalo le da órdenes a la familia de la oscuridad. Ustedes son el primer escuadrón que partirá hacia el planeta Ganímeres, ya saben cuál es su misión. Todo el que se oponga a no ser conquistado, debe morir. Familia de la oscuridad, a conquistar Ganímeres. Mientras tanto, el guerrero Tereuno, se encuentra solo, en el valle del infierno, esperando el llamado, para unirse, a la familia de la oscuridad. Amén. 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 Amén.